Amigos de María Luis Ramurrochi de Excedra en redes sociales, pues hoy nos trasladamos hasta San Francisco de los Romo para platicar con la candidata a diputada local del distrito cuatro, Betty Montoya. ¿Cómo está, candidata? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, muy bien, aquí muy contenta. Qué bueno, qué bueno, pues, ¿Cómo le va en la campaña? ¿Cómo ha sido el recibimiento de los francorromenses? Y bueno, no sé qué otro municipio abarque el cuatro, Jesús María, también parte de Jesús María. ¿Cómo lo han recibido? No, muy bien, muy bien, la gente, este, es, he trabajado veinte años y hoy he ido a recoger los frutos. De verdad, la gente de San Francisco de los Romo y de Jesús María, muy contentos de que vayamos a visitarlos y ver cuáles son sus necesidades. Entonces, me han recibido muy bien y estoy muy agradecida. Qué bueno, las propuestas, ¿Qué necesita San Francisco de los Romo ha vivido? Pues, una etapa, digamos, un poco complicada en ciertas áreas en cuanto a seguridad, afortunadamente se han tomado las medidas necesarias para para combatirla, pero ¿Qué necesita San Francisco para terminar con esta situación de una vez por todas? Sí, bueno, este, yo como, como diputada, si Dios me da licencia, pues, estaremos bajando recursos y trabajando de la mano, tanto de Margarita Gallegos como de César Medina, vamos a trabajar en conjunto, es la única manera de que se puedan lograr las cosas trabajando en unidad. ¿Para qué se aplicarían estos recursos? Para lo de la seguridad, yo estaría este, bajando recursos para videovigilancia, haciendo programas este, para videovigilancia en tu colonia. Le comentaba yo que, pues, la seguridad no nomás es, son, son cámaras o policías o patrullas, sino también tener un municipio ordenado, limpio, con iluminación. Y el tejido social también, ¿no? Trabajar en el tejido social, que bueno, desde la familia y desde cómo se comportan, es donde empieza todo todo el mal comportamiento. Sí, ahorita, este, el tema de la drogadicción en los jóvenes, pues, la verdad, este, y de los niños, está muy complicado en los dos municipios, pero vamos a hacer, bajar recursos para que los presidentes municipales los tengan muy entretenidos, en la Casa de Música, acá en Jesús María, hay una Casa de Música en Margaritas, que acaban de implementar el presidente municipal actual, y van a, también se va a hacer una alberca olímpica, y César Medina por ahí en sus propuestas tiene, por ahí una alberca para tener entretenido a los jóvenes, y aquí, pues, hay muchos parques de béisbol en San Francisco de los Romo, y les gusta mucho el fútbol a los jóvenes, y por ahí vamos a estar apoyando a la presidenta, bajando recursos, para que tengan cultura y deporte de calidad los jóvenes del Distrito 4. Cultura, deporte, educación, es la clave, ¿no?, para terminar, obviamente es muy importante, las patrullas, el armamento, la videovigilancia, los elementos policíacos, pero la cultura, los tres puntos que mencionaba, la cultura, el deporte, educación, por esto podemos empezar a germinar otro tipo de semilla. Exactamente, este, nosotros tenemos un fraccionamiento muy complicado, que es la ribera, pero vamos, ya hemos estado trabajando mucho, yo ya tengo mucho tiempo trabajando ahí, y vamos a seguir trabajando para la gente, y para que los jóvenes estudien, que es el punto esencial, y vamos a apoyarlos con más becas. El tema de la conurbación, o de la metropolización, mucha gente viene a San Pancho, mucha gente va de San Pancho a Aguascalientes, transporte, ¿cómo optimizar el transporte? La carretera 45 está saturada de vehículos, ¿cómo optimizar el transporte público para que, pues, se prefiera sobre un vehículo particular? Bueno, lo que pasa es que tenemos que promover primero, darle, este, estamos ahorita, yendo a las comunidades, y empiezas a ver las necesidades, y la gente nos dice, es que el camión pasa en una hora, y luego llegamos tarde, lo llega lleno, y empezamos, y tenemos que armar por ahí, este, un proyecto, porque sí es complicado, falta mucho transporte, aquí no tenemos, en San Pancho no tenemos camiones, nada más puras combis, entonces necesitamos camiones, para que, porque la combi va llena, y ya los demás se quedan, y el camión caben más personas, entonces, sí, es un buen proyecto en el que vamos a estar trabajando, y también para que tengan becas los jóvenes que vayan a estudiar Aguascalientes, la verdad, este es un tema que gasta uno como mamá, gasta más uno en el transporte, que en lo que paga uno de colegiaturas, entonces vamos a meter el transporte de camión aquí en San Francisco de los Romo, para que les podamos dar becas a los jóvenes, y a las personas que van a trabajar. Estamos hablando de concesiones ya especiales de autobús urbanos para San Pancho. Suburbanos. Suburbanos. Así es, acaba de entrar la ruta 9, es el primer camión que... Sí, que es directo. Que nada más es aquí en el municipio, y que entra a Paseos, a Orvivilla, a la Escondida, aquí a la 28 de abril, y a Las Ánimas, y se regresa, pero bueno, ya empezamos con esa ruta, y esa ruta hay que ampliarla, porque una de las rutas que más me han pedido, es de Paseos, y que vaya a Margaritas, y que llegue a Aguas Calientes. En este sentido, también, medicinas, centros de salud, qué tan grave es la situación, el gobierno federal se desentendió del tema, no da medicinas, no hay centros de salud, no hay nada. No hay nada. Bueno, yo le quiero comentar que yo tengo 12 años con un dispensario médico, y me doy cuenta de todas las necesidades, porque la gente viene a buscar su medicamento, hasta paracetamol, porque ya ni paracetamol no hay nada. Ya ni eso tienen. Aquí hay centros de salud, aquí en San Francisco de los Romos tenemos tres centros de salud, uno en el Puertecito, uno en la 28 y uno aquí en el Barranco. Allá en Jesús María también hay varios, pero no hay ni siquiera lo mínimo indispensable. La verdad, la gente ha estado batallando mucho por sus medicamentos para el diabetes, para la presión, y si yo, algo que me duele mucho es cómo ver a la gente que tiene sus hijos con leucemia, que tiene sus hijos con cáncer, que andan batallando para conseguir para las quimioterapias, para las hemodiálisis. Los renales. O sea, la verdad, está la situación grave, de verdad, si no, es muy, muy grave en cuestión de medicamentos y de medicinas, por eso es una de mis propuestas también, para que detenga lo mínimo indispensable los centros de salud, tanto de San Francisco de los Romos, como de todo el estado de Aguascalientes. Y hablamos de recursos, de todo, todo, lamentablemente dice la gobernadora, todo necesita muchos recursos, pero afortunadamente va con mucha voluntad, con mucho ahorro, sin desviar, ahí van las cosas. Sí, así es. Muy bien. Apoyos al campo, tecnificación de cultivos, no sé qué tan San Francisco de los Romos, qué tan cargado el área rural está todavía, veo que está hasta muy urbanizado. Sí, el campo necesita mucho apoyo en San Francisco de los Romos y también en Jesús María, a mí me tocan esas partes donde hay muchos campesinos todavía, y aparte ya de los apoyos que les dan aquí en el, de recurso estatal, pues ya del recurso federal ya les quitaron todos los apoyos a los campesinos, entonces estaremos por ahí bajando recurso para que hagan de riego por goteo, porque la verdad, este, se ha visto que tenemos el problema del agua, y necesitamos reciclar el agua, y necesitamos, este, la verdad, enseñar a la gente a que cuide el agua. Y de temporal ya ni pensar en que se ve que temporal ahorita ya no es posible. Mucha sequía, y les quitaron el recurso de esa garpa que se les daba por los seguros de la sequía, y pues vamos a estar apoyando a los campesinos, Betty Montoya les va a apoyar, les va a ayudar en lo que esté en sus manos. Muy bien, Betty Montoya, candidata a diputada local por el distrito 4, un mensaje final que les haga el auditorio. Sí, pedirles que este 2 de junio vayan a votar por el Partido Acción Nacional, y decirles que Betty Montoya es confianza y compromiso, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.